Se me destroza el corazón En mis pedazos Me siento solo Como la pluma y del aire ¿De qué me sirve Ya la vida en este mundo Si ya no tengo Las caricias de mi madre? Cuando yo andaba Discutando de placeres Jamás pensaba Que una madre es lo primero Hoy que Diosito Se llevó a mi pobre madre Sé que una madre No se compra con dinero Yo no cambiara Ni por mil puñados de oro Las bendiciones Y el cariño de mi madre De sangre viva Son las lágrimas que lloro Pero es inútil Porque ya le lloro tarde Música 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 No hay un tesoro más valioso en este mundo Como es la madre que no vio el ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Le llora siempre cuando ya se ven perdida Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde ¡Gracias!